Hola, soy Albert Ravenstein. Estamos a punto de empezar un encuentro de Ser Encanto junto a Natalia y a Gaspar que vamos a compartir este proyecto de hacer sonidos en el momento presente. Nunca se sabe qué va a salir, nunca se sabe qué vamos a hacer. La idea es mantener conexión profunda con el sonido y que la música vaya apareciendo mientras lo hacemos. Vamos a estar tocando distintos instrumentos tanto instrumentos de percusión, cuencos, copas, las voces cada vez es distinta, no solamente porque nosotros estamos distintos sino porque son distintos los instrumentos con los que transmitimos lo que está ocurriendo en el momento presente. No solo en estos encuentros conectamos entre nosotros tres y los instrumentos sino que conectamos con el público como si fuéramos uno y a partir de esa conexión empiezan a nacer estos sonidos que a mí me transmiten una conexión con el momento presente y con un amor muy puro como si fuera al origen de quién soy, a mi esencia. Los invitamos a ser parte de Ser Encanto y nos vemos en el próximo evento. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!